Bueno señores, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos en vivo señores, arrancó el show, el show, el show, el show, el show de Duany. Aquí estamos listos ya para llevarles las informaciones, hay muchas noticias con respecto a Venezuela señores. Maduro prohíbe las redes sociales en Venezuela. Dice que todo lo que se ha armado en Venezuela es a través de este aparatico. De este aparatico llamado celular. Ha prohibido TikTok, ha prohibido Facebook, ha prohibido Instagram. También estaremos hablando de un joven que se tatuó el rostro de Maduro, pero ya Maduro fallecido. Oigan esto señores, lo de Venezuela va para largo, esto no para ahora. También estaremos hablando de los militares que son fieles, fieles al chavismo. La verdad es que, miren, vamos a una breve pausa a cumplir, verdad, con los comerciales, con Álvarez Gómez. Mi papá don Miguel Álvarez, el de los cheles. Para entonces luego venir a debatir todo esto. Y más adelante la llamada de mi hermano Valencia. Álvarez Gómez y regresamos de inmediato señores con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Breve, ya, vengo ahora. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo, número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire allá en Puerto Rico, en Tuba Baja. Que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez en Gómez. ¡Sabroso! Ay, sí, aquí estamos. Pero antes déjame recordarte que tienes que suscribirte a este canal, activar la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video, te llegue, te llegue la notificación. Vámonos de inmediato con lo que está sucediendo en Venezuela y es que Maduro ha prohibido las redes sociales, pero todavía no es seguro, pero ya viene el proceso de eso. Óiganlo aquí, lo dice el propio Maduro. Le atañe todo lo que está sucediendo en Venezuela a esto. Los principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades es TikTok e Instagram. Y así lo denuncio, sin ningún tipo de regulación nacional. Ahora, espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema. Bueno, esto cada vez se pone más difícil, cada vez se pone más difícil, porque ahora no solo Maduro está evitando de que salgan informaciones a todo el mundo de Venezuela, sino que los 5, 6 o 7 millones de venezolanos van a perder el contacto que tienen con su familia, con sus familiares en Venezuela. Esto cada vez se pone más difícil, señores. Y si ese señor logra eso, lamentablemente esto se jodió. Creo que en Corea del Sur o Corea del Norte es que las familias no tienen internet. Hay el internet limitado en Corea. Entonces, aparentemente Maduro quiere lograr lo mismo. Y recuerden que en Corea a quien atrapan con internet, incluso hasta le quitan la vida. Ahora, eso es penalizado allá. Ojalá y que esto no suceda en Venezuela, que es lo que se vislumbra que puede pasar. Que hablando de Venezuela y hablando, por supuesto, hay un joven, y hablando de Chávez, hay un joven que se ha tatuado. Mírenlo aquí. Los principales instrumentos. Mírenlo aquí, se ha tatuado, mírenlo ahí. Joven se tatúa retrato de Maduro, pero sin vida. ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 mamacita! Esto cada vez, vuelvo y repito, se pone más difícil. Señores, vamos a estar claros. Esto no va a parar. Esto no va a parar. El pueblo no está dispuesto a dar vuelta atrás. Lamentablemente, Venezuela va directo a perder muchas vidas. Venezuela va directo a perder muchas vidas. Ojalá que esas vidas que se pierdan en Venezuela no sean en vano y el pueblo logre su objetivo. Los militares son fieles al chavismo. Mientras los militares sean fiel al chavismo en Venezuela, lamentablemente, librar esta batalla al pueblo se le va a hacer bastante difícil. Pero no es imposible. Un pueblo unido jamás, pero jamás, será vencido. Los militares venezolanos se han mostrado una vez más como una fuerza monolítica en su respaldo al presidente izquierdista Nicolás Maduro, sin que las denuncias de fraude que hace la oposición sobre su reelección o la presión internacional afecten lo que definen como apoyo incondicional. Maduro es nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo presidencial 2025 a 2031. Sanjó esta semana el ministro de Defensa Vladimir Padrino, ignorando los pedidos de la oposición y de la comunidad internacional de un escrutinio transparente. La militarizada Guardia Nacional salió luego a las calles a disolver con gases y perdigones algunas protestas postelectorales. Bueno, difícil, repito, mientras el chavismo esté de parte de Maduro, lamentablemente, las esperanzas son mínimas para Venezuela. Pero vamos a tener fe, vamos a tener fe que unos cuantos militares de esos van a desertar y van a apoyar al pueblo. Vámonos de inmediato con llamadas, vámonos con llamadas y vámonos con mi hermano Valencia de inmediato. A ver qué opina Valencia con respecto a todos estos temas, tanto de Venezuela como de la farándula. Aquí está él, aquí está mi hermano Valencia, de Valencia y más. Cuente. Duany, 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 que lo que sonido es lo que hay, sonido real y sonido por buscar sonido. Así es. Dímelo a ver, Duany, ¿con qué estamos? ¿Cómo está ese acontecimiento por ahí? ¿Cómo está todo? Bueno, extrañándote, tú sabes, la gente preguntándome por ti. Y Valencia, y Valencia, pero aquí está. Aquí estamos. Sí, Valencia, estamos en el tema Venezuela, que es lo que está caliente, caliente. Y yo quiero que tú me des tu parecer, porque tengo un par de días tratando el tema. Incluso llamé periodista, amigo del canal, pero yo quiero la participación de Valencia. A ver qué opina con respecto a esto. Maduro va a prohibir Instagram y TikTok en Venezuela porque él atañe que es parte del problema. Esas redes sociales son parte del problema. ¿Qué tú opinas? Bueno, Duany, yo no sé cómo la va a prohibir, porque para él prohibir esas redes, tiene que usar el sistema de internet que tienen los chinos y tiene Rusia por ahí, que no es Google. Después que tenga Google, no lo puede prohibir, él no puede prohibir Google. Entonces, eso yo no entiendo cómo la va a prohibir. Bueno, vamos a corregir. Quizá él no prohíba la internet, pero está hablando de esa red social que sí puede. Está hablando de la red social, sí puede. Un país puede bloquear. Por ejemplo, China bloqueó WhatsApp. Usan su propia red. Y acuérdate que Estados Unidos también está amenazando hace muchísimo tiempo por prohibir TikTok. Recuérdalo. Pero China es un país con tecnologías avanzadas. Creó su propia red. Creó su propio Facebook. Tiene su propio Google. Que Venezuela no tiene, no tiene inteligencia para crear un Google. Porque para él prohibir todo eso, no tiene que prohibir Google. Entonces, él no tiene un Google. Bueno, hay que ver, me imagino que cuando él dice eso, es que tiene la asesoría de otros países que también pasan por esa misma situación, tan en dictadura. Y incluso, creo que Corea del Sur o Corea del Norte. Corea sí, pero es Corea del Norte. Pero ellos, como te estoy diciendo, ellos tienen otro tipo de tecnología. Sí, pero quizá él va a recibir la asesoría, Valencia. Acuérdate que él tiene el apoyo de esos países. Lo cierto es que sería un duro golpe a la lucha que está librando Venezuela. Prohibirle redes sociales. Porque refíjate que el mundo se ha enterado de todo esto precisamente por las redes sociales. De él prohibir esto, bueno, pues entonces ya el mundo no se va a enterar de lo que está sucediendo en Venezuela. Y ahí entonces sí, él haría lo que le diera la regalada gana. Entonces, yo creo que él está utilizando un recurso y una artimaña bastante fuerte, hasta mucho más peligrosa que la opresión, que oprimir al pueblo, que tratar de frenar al pueblo a base de militares. Este recurso todavía es más fuerte. ¿Tú sabías? Sí, Duani, pero yo creo que eso es metiéndole presión al pueblo. Porque hay mismas otras Colombia que están al lado, que las redes sociales van a seguir. Colombia está ahí, frontera. Sí, pero ese es otro país, aunque sea frontera. Sí, es otro país. Es otro país, pero es lo mismo. La misma gente van a pasarlo. Todo lo que pasa en Venezuela van a pasarlo. Eso a él se le va a caer de la mano. Bueno, hay que ver, hay que ver. Pero lo cierto es que cada día más vemos que en Venezuela se pone más difícil el asunto. No hay nada, pero tú sabes que con eso de las redes, yo creo que es lo que está tratando de querer intimidar la población. Porque yo creo que Maduro, o sea, a mí pensar, lo poco que he visto, Maduro no tiene ese gran dinero para acabar con las redes sociales. Acuérdate que es un gobierno que opera con el NAR. Acuérdate. Claro, claro, claro. Acuérdate que el recurso económico tiene el gobierno. El pueblo no tiene un chele. El pueblo está pasando hambre. El pueblo se lo está llevando el diablo. Pero hay que decirle, el gobierno tiene dinero. Ellos tienen dinero para hacer lo que les dé la gana. Entonces, no lo van a hacer ellos, lo van a hacer, sí. Y Maduro no habla por hablar. Dijo que iba a haber un baño de sangre. Dijo que iba a haber un baño de sangre si no votaban por él. ¿Y qué pasó? Ya van más de 25. Sí, no votaron por él. Pero van más de 25 fallecidos. Van más. Y lo que falta, si esto sigue así, esto no va a parar. No hay un organismo internacional que pare esto. Él va a seguir oprimiendo y nadie se va a meter. Pero bueno, sigue. Dame más. No se puede meter porque es anticonstitucional. Ningún país soberano, otro país no puede meterse a la lucha interna que tenga un país. Al menos que ellos vean, al menos que los países internacionales vean que él esté acribillando la sociedad por montones, por miles. Entonces, ahí los países internacionales entran en defensa de la población. Pero hasta ahora mismo, Maduro es un dictador inteligente y con asesoría de dictadores que tienen muchos años en el poder. ¿Me entiendes? Él sabe dónde dice peligro. Esa gente que le ha quitado la vida, él se lo está achacando a la oposición. Sí, él se lo está achacando, pero todo el mundo sabe que no es la oposición. Porque él tiene que saber que él hizo fraude. Él hizo fraude. Y eso es obvio. Y eso tú te das cuenta. Cuando tú ves, por ejemplo, en España, los colombianos protestando. Cuando tú ves que hay más de cuatro o cinco millones de venezolanos fuera de su país protestando, es porque son cinco millones que no quieren saber ese señor. Y ni decir de lo que quedan. O sea, ni hablar de lo que quedan. ¿Me entiendes? O sea, es que una es lo que él diga y una es lo que el mundo está viendo. Es que con lo que estamos viendo no es ni siquiera necesario volver a contar las actas. No es necesario que esta la viste. Es que es muy obvio, Valencia. Es muy obvio, ¿me entiendes? Y él no va a dar el brazo a torcer. Lamentablemente el pueblo está solo en esta lucha. Está solo el pueblo. Nada más tiene a Corina. Nada más tiene al mundo. No tiene a más nadie. Entonces, yo le decía a mi amigo Gilbert que si la protesta van a resolver el problema. No lo van a resolver. Y él va a seguir gobernando. Pese a que Estados Unidos haya declarado a Inmundo González como su presidente, eso no basta. Eso lo han hecho con Guaidó. Eso no va a funcionar. Entonces, no va a funcionar. Para que eso funcione, esos militares que son fiel al chavismo, tienen que despertar y decir, no, este pueblo no puede seguir así, yo no puedo, un militar de eso tiene que decir, yo no puedo dejarle a mis hijos, a mis nietos, un país donde más nos beneficiamos un grupito, ¿me entiendes? O sea, para eso hay que empoderarse, lamentablemente. Pero para Diosdado esto está bien, dice que esto está bien, Diosdado dice que esto está de maravilla en Venezuela. Claro, Duany, y si ellos son de todo, si ellos son los dueños de todo, pero déjame decirte algo, Duany. Ya la oposición hizo una marcha ayer, que Dios se lo bendiga, el pueblo está concentrado, pero ya estamos viendo la oposición que está flaqueando. El Mundo González no fue a la marcha. María Corina, María Corina Machado sale de acechones. Ya ella habla clandestinamente, ya ella no está en todos lados, porque la están persiguiendo. Exactamente, exactamente. El lío es que, tú sabes que ahora que tú mencionas eso, te digo algo, estamos hablando de sacrificios, de correr sangre, tú sabes que aquí hay dos salidas que perjudican a Maduro, tú sabes que lo mejor que le puede pasar al pueblo venezolano, y que me excuses, escúcheme lo que voy a decir, suena cruel suena cruel, pero lo tengo que decir es que le pase algo a Corina, sea que la presen o sea que la desaparezcan, igual que el mundo González y eso por qué porque le están dando un motivo a organismos internacionales, si a intervenir tú sabes que no le pueden pasar nada ni a ella ni a él tú lo sabes que esas son las excusas para intervenir si le pasan algo a esos dos, entonces es lo contrario, él sabe lo dice peligro entonces es lo contrario, él tiene que proteger a Corina, él tiene que proteger el mundo, él tiene que proteger a ese pueblo sí, pero él, ellos, él lo va a perseguir para que ellos dejen de manifestarse mira ya María Corina tiene que estar encondida porque tiene miedo de que se la vayan a linchar, ¿me entiendes? igualmente el mundo González ayer no apareció en la marcha entonces ya se ve debilidades el pueblo está prácticamente solo con María Corina Machado aunque él pueda estar haciendo otras actividades por otro lado pero las actividades fuertes las que programaron para ayer él no estaba no, pero lo que vimos ayer fue apoteósico apoteósico, pero él como presidente leí todo espérate, lo de ayer fue histórico lo que vimos ayer sí, apoteósico esa plazoleta estuvo ayer una vez más yo no yo difiero de ti ese pueblo de Venezuela no está dispuesto a bajar la guardia ¿no? no, no sí, Duan no, no, no pero es que cuando el pueblo no ve la oposición el pueblo se va debilitando Duan él no tenía él tenía que dejar de hacer lo que supiera que estuviera haciendo ayer al menos cuando estuviera enfermo y está ahí bueno porque es que la oposición ya lo ve como que se está debilitando el pueblo bueno, es una semana crucial para hacerte honesto es una semana crucial es una semana o se fortalece la oposición se fortalece el pueblo o se debilita pero no veo no veo un pueblo dispuesto a eso no lo veo no lo veo que por cierto felicité tú no estabas ayer aquí en el en vivo felicité a Daniel Zarco que hizo acto de presencia en la protesta estaba ahí oh mira que bien estaba ahí que bueno ver a Daniel Zarco ahí eh defendiendo su país como debe de ser eh si porque es como figura pública jala ¿me entiendes? si llama llama a la atención ¿me entiendes? si también estoy viendo eh vi y lo coloqué en el contenido anterior que por cierto va muy rápido ese video ya va por 70 mil Valencia video que publiqué el de Gilbert eh bueno bueno no el de Gilbert va por 50 y pico pero yo publiqué uno hace como dos horas y ya tiene 75 76 mil ese video o sea que eh están corriendo los estrenos gracias al señor y gracias al apoyo de todos ustedes Valencia algo más que agregar con todo esto de Venezuela eh eh ¿qué a ti te interesa? Duany mira eh escucha eh la Unión Europea eh Estados Unidos y todos los países eh están eh reconociendo al mundo González pero esa no es esa no es la actitud yo como espectador porque Maduro tiene tres elecciones haciendo lo mismo y ellos ellos reconociendo la oposición y al final del camino Maduro se queda y ellos terminan apoyando a Maduro por atrás eh deben de darle darle un motivo una fuerza a la oposición ok que eh argumentame me gusta hablar con argumentos ¿por qué tú dices eso? ¿por qué tú dices? ok ¿por qué tú le estás llamando hipócrita e hipócrita a la Unión Europea? de que por delante es una cosa y que por detrás es otra tú dices que ok Europa eh apoya a Maduro no yo no creo te voy a decir no te voy a decir argumentame eso te lo voy a decir sí en el 2019 sí cuando Guaidó se proclamó presidente que Maduro agarró hizo un un pala o sea la Cámara de Diputados la puso la hizo paralela creo otra Cámara de Diputados y Guaidó se proclamó presidente le pusieron la banda a Guaidó fue a a todos los países de Europa le dieron dinero le dieron muchísimo canciller fue al Senado de Estados Unidos le pusieron la banda le dieron de todo y él vino para Venezuela y lucha y lucha el presidente Guaidó el presidente Guaidó el presidente Guaidó presidente Guaidó mira Guaidó donde está en el exilio en el exilio en el exilio entonces en el 2000 en el 2023 en el acuerdo de Gallana hicieron un acuerdo la oposición Maduro y par de de los organismos internacionales con las elecciones que van a ser limpias y es un apoyo si dice Maduro que hay un golpe de estado cibernético explícame eso explícame eso Maduro un golpe de estado cibernético eso no no existe golpe de estado cibernético sino es como un un ataque cibernético bueno él lo cataloga como un golpe de estado cibernético y de eso está acusando a Elon Musk Elon Musk Elon Musk así que él dice Elon Musk Maduro es un tigre él es un tigre porque él le está oprimiendo al pueblo y él se va a quedar déjame decirte Duany es una pérdida de tiempo exigirle a Maduro porque yo digo la Unión Europea lo que está hablando es pluma de burro y que me perdone la Unión Europea pidiéndole a Maduro que cuente la ata Maduro es el dueño de todo si te la vas a contar te la vas a contar a favor de él exacto mira lo mismo está pidiendo la Unión Europea la OEA pero es que el problema no es contarla porque si la cuenta la va a poner a su favor de nuevo señores no es eso no es eso y que el problema no se va a solucionar contando actas lamentablemente ese no es el problema pero bueno algo más Valencia para que pasemos con otros temas bueno tú sabes que el estado de la Florida Georgia el estado de la Florida y Carolina del Sur le enfrentan un huracán que se llama Debbie y están en alerta en alerta máxima ya están toda la población buscando sus MNTR que tengan que buscar para para protegerse de esa tormenta en la Florida y en Carolina del Sur sucede mucho eso por esa zona es una zona muy vulnerable de verdad es muy pero muy vulnerable como dice Bukele que el error fue confiar en la OEA y es cierto estoy de acuerdo con Bukele un error la OEA y la ONU no componen nada y se demostró aquí aquí a la hora de la verdad hay que decirlo a la hora de la verdad mira yo decía un contenido Valencia que buscan militares chinos entre República Dominicana y Haití que buscan eh bueno militares chinos entre República Dominicana y Haití que tú crees que está raro verdad está raro porque que yo sepa China no tiene participación en entre la unión de los países que van a conformar para liberar Haití de la banda cierto 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 eh estamos hablando Canadá Kenia Estados Unidos y Jamaica y supuestamente Jamaica que no estamos viendo lo de Jamaica que en una semana se personalizaban pero no estamos viendo eso pero nada y la Unión Europea con dinero también pero China exactamente nada Valencia vamos a decir a la gente que se suscriba a este canal que active la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video les llegue ay perdón la notificación Valencia